Se apareció un día hasta mi puerta Y ahora como le hago yo Con tan solo una noche de tenerlo conmigo Me acostumbré a su amor, me acostumbré a sus besos, a sus caricias Como olvido el olor que emanaba de su cuerpo Como olvido este momento y esta sensación que por él yo siento Con sus recuerdos vivo, no puedo arrancarlo de mi mente Bacando por la calle y dar mi amor errante con mis pensamientos No puedo arrancarlo de mí, si de su amor me dio un derroche ¿Dónde estaré chico aquel que me brindó su amor? Por tan solo una noche No puedo arrancarlo de mí, si de su amor me dio un derroche ¿Dónde estaré chico aquel que me dio su querer? Por tan solo una noche Por tan solo una noche Por tan solo una noche Ay que ya no aguanto más, me robó todo mi ser Le entregué mi corazón y toda mi pasión Ya no puedo soportar, es horrible soledad Yo lo quiero, yo lo amo, yo me muero Si no vuelve más No puedo arrancarlo de mí, si de su amor me dio un derroche ¿Dónde estaré chico aquel que me brindó su amor? Por tan solo una noche Por tan solo una noche Por tan solo una noche Ay que ya no aguanto más Por tan solo una noche Le entregué mi corazón Por tan solo una noche No puedo arrancarlo de mí, si de su amor me dio un derroche